hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 15 de far cry 3 y bueno en el capítulo anterior hicimos las pruebas del rakia como ya visteis y conseguimos las armas exclusivas nuevas y este capítulo como el anterior lo dedicamos a las pruebas del rakia y conseguimos este pepino de arma que tengo puesta mismo pues vamos a dedicarlo entero a modo historia vale a ver que se cuece tenemos que ir ahí era más cercana para allá de al lado y bueno vamos a ver el modo historia vamos a continuar los chicos vamos a ponernos este mejor que es más rápida vamos para allá chicos vamos al lío a ver cuántas misiones de modo historia nos da tiempo a hacer en este capítulo en estos 30 minutos y si veo que queda poco y no da tiempo a hacer otra por ejemplo pues lo mismo hacemos una misión de casa de casa digo yo de caza vale de cacería y ya lo dejamos por ahí pero de momento yo creo que un par o tres cuatro o cinco misiones como mucho desde el modo historia yo creo que nos da para hacer en 30 minutos pero bueno no sé depende de lo largo que sean claro que no lo sé cómo serán de largas de momento venimos aquí y a ver qué nos cuenta y aquí hay bichos de estos que me van a putear antes de que me ataquen vale tenemos que ir para allá o una cuenta atrás arriba chicos habrá que tener cuidado de no tener un accidente ahora os vale que no un minuto y medio para llegar allí vale ahora que para allá para cada jugador no tengo ni idea un poquito de en medio bichos dios a mierda adiós la vaca esta no me acuerdo cual llamar a búfalo puede ser no búfalo no era que era no me acuerdo ya chicos un bicho hecho con cuernos hoy que se ha quedado pegado esto vale vale es decir que el agazo no que el agazo macho ahora y esto que se está explotando macho yo dios para una juego vale aquí chicos ya hemos llegado un francotirador vale vale que hacer para estamos buscando uno de nuestros amigos que por lo visto está aquí maricóptero donde mal rollo de mal rollo chicos todo esto me da un mal rollo de la leche no ves un lagazo que ha dado ahí el juego ahí atrás con la con la explosión macho las cosas que pasan no este juego no es que esté muy puesto el bug ya hemos visto que tiene muchos dios mío que de gente van a ser menos de un tío solo otro ahí está nuestro amigo vale pues hay un montón de tíos más el helicóptero hay tres cuatro cinco enemigos chicos pero por aquí en medio no hay ninguno más no no hay ninguno chicos uy 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 que lo matan lo están torturando ahí venga toma ya jajaja ese va a ser el primero que haga yo un tiro en la frente vale tío pobre oliver se ha quitado esto solo vale no puedo dejar que lo metan en el helicóptero más aumento como esta arma dios chicos la leche joder tu mata aunque lleven el chaleco eh este rifle mola un huevo creo que no lo tengo yo para comprarlo eh ahora mismo es como el arma esta de que nos han dado bueno que nos dieron dios como mola la leche recarga el arma tío o que? ahí hay uno como el arma que nos dieron esta de la exclusiva que molaba un huevo pues lo mismo es como esa tiene toda la pinta osea sea el barret no? para que me entendáis dios como mola esta arma tío lo mejor lo de la munición finita esta es el que esta disparando ahí esta toma ya tío como moda esta francotiradora mola un huevo eh totalmente uy hay mas uff que fallo tu nada adios venga ya ahí no ha adaptado a la explosión si esta flota a un lado que falso que era eso macho que falso que falso ya no? ya o que? ya vale vamos a recargar recarga chiquillo ahi esta el tio este ah ahi vale hay mas? ahi hay mas? ahi hay otro eso pues uno menos espero que le haya dado 있는 tio por ahi AI no lo veo con el humo macho tío que hijoA. ah ah que tengo que hacer? saltar ah bueno juego vale 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 chicos vale vale gracias por salvarme Vaya tatuajes tío !!!! lo que se fija en dos toques un tiroteo ahi que grande gracias por salvarme ¡Uy, los tatuajes modas! Cuidado con las balas, ¿sabes? Los tatuajes, macho. ¡Anda huevo! ¡Uy, qué froki! ¡Uy, cómo moda esto, tío! La verdad es que las explosiones son muy curradas, ¿eh? Pero que muy curradas. ¿Dónde, dónde? Vale, menos mal que he visto el barril, macho. ¡Uy, hijo puta! ¡Muere, muere, muere, muere! Vale. ¡Ojo, eh! ¿Con las olitas, macho? ¿Tiene un barco por atrás o qué? No, vale. Vamos bien, chicos, vamos bien, creo. ¡Muere! Vale. Vale. Al menos el coche está inutilizado. ¿Y ahora qué? ¿Ya o qué? Carajo, un helicóptero. Venga, ¿por qué no? Vale. Vamos a intentar cargar un helicóptero. ¡Tiro, helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡En serio no me explotan! ¡Ah, está! ¡Dio helicóptero! ¡Cómo ha molado! ¡Uh! Me ha curado que me matan. ¿Quién me está disparando, macho? ¡Ah! ¡Putas! Por si acaso, ¿sabes? A ver, creo que ya está, chicos, conseguido. ¡Misión conseguida! ¡Sí! ¡Me salvaste! ¡Cómo ha molado lo del helicóptero, eh! Ha sido muy guapo. ¡Le gustaban las tuercas a mi padre! ¡Estaba a punto de darles mucha pasta! ¡Hm! ¡Hm! ¡Esto que me dices es muy fuerte, tío! ¡Este tío es crack! ¡Es demasiado para mí! ¡Es demasiado para mí! ¡Eres más fuerte de lo que crees! ¡Ven conmigo! ¡Tengo un lugar seguro para refugiarte! ¡Una cueva! ¡Súper seguro! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Alala! Bueno, un logrillo por ahí. Y supongo que ahora pues vamos a la cueva de... ...donde están el resto de los compañeros. Digo yo. Ahí está, ¿veis? ¡Vale, ya tenemos a tres! No sé cuánto faltan, pero ya tenemos a tres, chicos. ¡Oh, estoy contadísimo y esto es alucinante! ¡Me encanta el doctor! ¡Es genial! ¡Qué gran personaje el doctor! ¡Qué grande, tío! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mala suena eso, eh! ¡Anda, mira! ¡Qué bonito! ¡Una cruz para el hermano muerto! ¡Tenemos que hablar! ¡Lo haremos! ¡Pero no ahora! ¡Debo encontrar a Riley! ¡Si le pasara algo! ¡Oh, qué bonito! ¡Sabes! ¡Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros! ¡No digo que nada de las armas y eso es que me preocupa cómo te afecta! ¡Tan mal que se asuste la chiquilla! ¡No te preocupes! ¡He tomado el control de mi vida por primera vez! ¡Esto es bueno! ¡Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo! ¡Yo ayudé a ti! Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda, tengo que encontrarla yo solo ¡Ay, qué bien! Vale Entiendo, estás agudiado Ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez Tiene todo la pinta de que es la novia Cosa que no han dicho en ningún momento Pero bueno Han dado a entenderlo ahora ahí Voy a buscar a los demás Pues nada Ya te violaré luego Várate la chiquilla En fin Volvamos a la acción Que es lo que mola Y a ver a dónde nos mandan ahora Ya tenemos a tres A ver por cuál vamos ahora De nuestros amigos presos Un punto de habilidad Ahora nos lo ponemos Vale Uh, otro Genial Vale Vale Así que se llama Bach Y le gusta Vale Pues vamos a buscar a Bach Ese Para encontrar a otro de nuestros amigos Pero primero Voy a venir aquí Voy a recargar y todo este rollo Como siempre chicos Y seguimos la misión principal Tengo No tengo nada que vender fuera Uy, qué macho Vale ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ir macho Joder ¿Dónde hay que ir tío? Ah, vale, aquí Al pueblo malo Pues vamos a teletransportarnos Así llegamos antes, ¿no chicos? Está súper lejos macho Vamos a seguir A ver si conseguimos rescatar A otro de nuestros amigos Antes de que acabe El tiempo de este capítulo Que no lo creo Pues no creo yo que rescatemos A dos así tan rápido Pero bueno Pues intentadlo Que no quede, chicos Vamos a ver Dónde tenemos que ir Allí Por aquí en medio Jala Eh... Por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Ja, ja Vale Vamos al bar Donde conocimos al hombre de blanco En teoría Uh, me llaman ¿Quién? ¿Jason? ¿Hurk? ¿Quién es Hurk? ¿Quién es tío este? ¿Quién habla? Vaya, me he debido de confundir Busco a Jason ¿Está por ahí? ¿Está Jason? ¿Quién habla? ¿Hurk, tío? Jason no me conoce Pero necesito ayuda Si le interesa Te estoy enviando mi posición Dásela, ¿de acuerdo? Eh... Habla con Buck, vale No, no he entendido yo muy bien Eso de habla con Hark No sé quién es Hark Suposición ¿Qué es ahí dentro o qué? ¿Es esta misión? ¿Lo de habla con...? No ¿Dónde está el tío? Es el Hark Tal Hark ese que me han dado Suposición No tengo ni idea De quién es Ni dónde está, chicos Ni idea O sea, las cosas Estas azules Bueno, vamos a seguir Y ya está Ya saldrá Por algún lado Dios, los colegas Que he tumbado allá En el bar Supuesto bar Vamos Vale Hostia, mala cara Tiene Tío, este, ¿no? Este, ¿no? Ah, este es el que vimos La alucinación Uy, 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 uy Tengo un alce tatuado en el pecho O un ciervo, ¿no? Una de dos Un producto Y tú puedes darme algo Que yo quiero ¿Y qué coño quieres? Uy, qué carácter, Jota Ten cuidado Si me la juegas No lo recuperarás Qué mal rollo ¿Me encuentra esto? Si lo traes Entonces habrás cumplido O sea, el cuchillo Que vimos Es la alucinación También, chicos ¿Veis? Ahí suena la voz De la tiesta De la hermana de Bas He visto antes Este cuchillo ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo Es arte Tiene más historia De la que os cabe en el culo A Kid y a ti Es lo que te voy a cobrar ¿Vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros Sabía dónde estaba Pero Bas le quitó el barco Con información importante Sobre un tesoro chino ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder El cuchillo No Qué grande Qué puntuación es Me encanta el doblaje de este juego Es genial No entiendo yo muy bien esto O sea Eres un tío ¿Vale? O sea El Jason que está el prota Va hasta los dientes de armas ¿Vale? Con granadas Metralletas Las armas especiales Que acabamos de conseguir Y este tío Y este tío le chulea Que yo saca la pistola Y mete un tiro Yo que sé Manezalo Hazle algo Que te diga dónde está el tío Es lo más rápido Ya que te estás haciendo prácticamente Un psicobata aquí matando gente Que más te da matar otro man Pues no Ahora vamos a tener que hacerle caso a este tío Para recuperar a nuestro amigo No entiendo yo muy bien eso Pero bueno No pasa nada chicos Pues ahora ya está Cosas del juego Supongo que va a ser más larga la misión Pero vamos Que en esta situación Un tío así En la vida real Yo me imagino que haría Lo que acabo de decir Joder Me ha hecho que ir hasta aquí Aquí hay un campamento al lado No ¿No haríais ustedes lo mismo En su situación? ¿Amenazarlo? Y que te diga dónde está el tío O lo matáis Lo más rápido Pero bueno Yo digo Esto es cosas del juego chicos En fin Lo otro es lo más fácil Esto pues es más complicado Vamos que nos vamos A ver 500 metros para allá Pues vamos para allá Uh ¿Esto qué es? ¿Una cua? Vamos con la cua De cabeza Esto no lo coño yo nunca A ver cómo es esto Uy Se van un montón para los lados Más que los coches Esto no será un barranco ¿verdad? Un momentito No me pienso tirar por aquí Con la moto Porque me mato fijo Macho Voy a bajar así Que está ahí al lado Va a ser más fácil Que ir con la moto Voy a llegar antes Seguro también Con la moto Voy a tener que rodear Todo esto Vale Pues no me queda más remedio Que tirarme por aquí Me voy a hacer daño Me voy a hacer daño fijo Pero bueno Allá vamos Poquito a poco Vale No, no No me he hecho daño Es que era ese barco ¿No? Tiene toda pinta Pues vamos a ver ese barco Por aquí Por aquí Vale Voy a coger la moto No veas tú El caminete De vuelta Que hubiera tenido que dar Para llegar ahí abajo Con la moto ¿Eh? Vale No serán enemigos ¿No? No hay problema Chicos No hay problema Por aquí mismo No me hagan mucho daño Vale Voy a coger vida Por si acaso Y de hecho Me hace Uno Han dado una creación nueva ¿El qué? Explorador Máxima velocidad Corre y nada más rápido Durante un breve periodo de tiempo Meh No es que me interese mucho Uy Vamos a hacernos el botiquín completo Que es lo que mola Y ya está Realmente las demás Las demás inyecciones No es que sean de mucha utilidad O por lo menos a mí No me son de mucha utilidad De momento Tampoco es que la haya usado mucho La verdad Pero bueno Me voy a matar fijo ¿Verdad? Bueno Vamos a ir un poco más Para que el camino normal Y ya está La leche con la música Me ha asustado Macho Aquí hay que vieran enemigos Los del coche Vale Es el barco ¿No? Yo estoy yendo para allá Pero yo creo que sí ¿No? Sí Es el barco Chicos Vale Ahí hay una moto de agua Pues vamos a cogerla Una moto acuática Si no me mato bajando por aquí Vale Vamos al barco ese A ver qué misión se cuece por ahí Vamos allá A ver chicos A ver la que sería Ahí Uy Voy con pocas He perdido vida en algún momento No me he dado cuenta Pero he perdido Una barrita de vida Habrá que curarnos Uy Quieto Me está marcando ahí un perímetro ¿Veis? De amarillo Eso es que va a haber enemigos seguro Ahí parece que hay una escalera ¿No? Eso de ahí de atrás Vamos a ir nadando Por debajo del agua Por si acaso hay enemigos Que no nos vean No tengo yo muchas ganas De que me vean los enemigos Joder ¿Un tiburón? ¿En serio? Está yo un tiburón A ver si he llegado Entonces de que el tiburón me coja Coño ¿Por qué tengo que ir por detrás De la escalera? Uh, lo justo macho El tiburón tiene que andar por ahí Uy A ver un momentito Vamos a poner un punto de habilidad Que tengo Que creo que había una de estos Esta Que es pulsa RS Para matar a un enemigo Que esté encima De una cornisa Escalable Bueno, no sé yo Si la escalera esta Contará como cornisa Escalable Pero Vamos a ponérnoslo A ver si cuenta Podemos matar a ese Vale Vale RS A ver si vale, chicos Hay dos tíos ahí A ver Uy, uy, la leche Vale No hay remedio al ataque De arma Como menos Ahí está el otro Ah, qué Uf, cabrón Sabía yo que había uno Por ahí dando vueltas Pero no venía, macho De por aquí hay otro Vamos a recargar Uy, coño Francotiradores a mí Por favor Coño con el león este Está haciendo la idea Vamos a subir por aquí A ver si hay suerte Y puedo matar más fácilmente A los enemigos ¿Qué camino cojo esto? Oh, lo ha matado Es un tío muerto No sé si están arriba Están abajo No me lo marcan en el mapa Cago la leche Uy, uy, uy Qué mal rollo Vale, chicos Quedan dos Quedan dos Que no se están enterando De lo que está pasando De momento Oh, no Uno de esos No, por Dios Bueno, vamos a probar Nuestra arma nueva Espérate que por aquí Hay uno de los que corre Creo Este, este, este El que quiero yo probar Mi arma nueva Dios Dios, chicos Que los mata del tirón Dios, qué alegría Lo mejor hecho De esta compra Esta arma Increíble Increíble Sinceramente Los mata De dos o tres tiros Comparado con la anterior Que tenía Que le tenía que vaciar Un cargador Y pico Eran montonazos Más de 100 balas Vale Y no los mataba O sea Esta arma Es todo un puntazo Chicos Sin duda alguna De hecho Voy a ir con ella Todo el tiempo Macho Porque Joder Cómo es Ahí hay un Cofre de estos Seri me pone a escalar Y no puedo Vamos a cogerlo por aquí No puedo tampoco Joder macho Hay que ir ahí Pero yo quiero coger El cofre de aquí Macho Vale Pues no voy a poder cogerlo ¿Ve? Vale Pues por arriba Entonces Qué remedio Me cojo por aquí Porque por las misiones Del Las misiones del modo historia Tienen cofre Y no se pueden coger luego Vale chicos Por eso los cojo Y aparte me hace falta Dinero para las dos Aramas Bueno Las dos no Las armas que queden exclusivas Que me la traen pastón seguro Uh Que nada No me sirve de nada ¿No? Pues las tengo todas Pero bueno Vamos al interior del barco Chicos A ver qué encontramos por aquí Aquí a lo mejor La escopeta Me conviene Vale Uy hay alarmas Vamos a ir con la silenciadora Por si acaso Ya que hay alarmas Os planteé que nos escuchen Con cuidado chicos No me sirve ni un pelo yo de esto Vale Allí hay un enemigo Hasta que encuentren el cuchillo Con los datos De ese ordenador De la cámara Debo encontrar ese ordenador Joder Cuantos piratas hay en este barco Vale Dos menos chicos No han dado alarma Ahora desactivó esta Y en teoría Ya no hay alarma Genial Sigamos Mal rollo Mal rollo me da esto Tío Qué mal rollo me da el barco Este tío Coño Que me ve Joder No sé si hay dos enemigos O uno Joder me ha hecho Que puntería Mía Toma anda ¿Alguno más? ¿No? O ya está ¿Y ahora qué? Para acá Muy bien Pues vamos para acá Por lo menos no han dado alarma De momento chicos De momento Oh sí Hay enemigos aquí Pero no los veo Míralo Queda uno allá atrás Ínalo Joder macho Deja cerrado el cargador Y lo mato Oh dios Menos mal que tengo puesto esto Qué maravilla chicos Esta arma sin duda Es una maravilla Los mata de 3 o 4 tiros Es que increíble tío Comparado con la que tiene que liar Antes para matar a esta gente Es una maravilla eh Qué puntazo tío Joder macho Esta arma es una gozada Creo que aparte de esta Va a ser también mi arma favorita Esta y la otra Y esta Mi favorita sin duda alguna Joder Esta es más rápida Lo mejor que tiene Y ya está ¿no? Vale Hemos llegado aquí Vamos a ver la información Seguro que la posición del cuchillo Está en el ordenador Vamos a ver dónde está el cuchillo Ese que estamos buscando chicos Uh que han 3 minutillos de capítulo Puede acabar esta misión creo La brújula debe de ser importante Quizá me lleve al cuchillo La brújula La brújula de piedra por visto Creo No sé Qué coraje da eso Qué pasa No, 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 no Mierda Mierda Dios Al carajo el barco Dios No, 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 no No Vale El barco se hunde Y yo estoy en medio Genial A ver Cómo coño salgo yo del barco Ahora chicos O eso Acaba la misión Sabiendo el tío solo Puede ser ¿no? Ya quisiera yo Que va Voy a tener que escapar del barco Me cago en la leche Vale, que para allá ¿Esto qué es? Oxígeno Vale Vale chicos Tenemos que ir cogiendo botellas de oxígeno Y salir de aquí como podamos No sé por dónde el camino exactamente Por aquí Ojo de macho Coge ahí De bien Seguro que hay tíos por medio Me lo estoy viendo de venir Me lo estoy viendo de venir Chicos Vale, ¿y ahora qué? Para acá Interactual No creo yo que sea muy buena idea Abrir esta puerta No lo imaginaba Pero es por aquí ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mierda! No me lo esperaba Tío Me ha cogido totalmente Por sorpresa No me lo esperaba para nada chicos Ay, qué grande Vale Aquí había un de estos de oxígeno ¿No? ¿En serio? Pues hemos dialogado Oxígeno Oxígeno Aquí hay Mira aquí hay Menos mal Menos mal chicos Menos mal que también tengan una mejorada Cuantar más la respiración bajo el agua Que si no No creo yo que pudiera ser esta misión Pero para nada Vamos, vamos Porque me había hecho Con tantos pasillos y demás No sé una mierda chicos Vale Aquí hay más oxígeno A ver si salimos de aquí Joder Con el barco macho Por aquí Ah mira Es una ventana Porque ya salimos Creo Tío Tío Vale Todo está haciéndolo solo chicos No estoy haciendo yo nada Se está viendo en plan intro Pues menos mal que hemos salido del barco Si no Ahí moríamos con la presión Uy Los tiburones Genial ¿Por qué no? Oh Joder ¿Y ahora qué? Con la luz blanca esta No me diga Vamos a empezar a flipar con drogas otra vez Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta chicos O no Ah no Uf Menos mal ¿Y este tío cómo nos ha encontrado? Buenos días Venga Qué bellos y sombríos son los bosques Me habrá sacado este del agua Me imagino ¡Levántate joder! ¡Vamos! Buen trabajo ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco Joder Jason Keith va a estar muy decepcionado Pareció incómodo la última vez que lo vi Pero ¿por qué me cuentas eso? No sé Por entretenerme querido Por entretenerme Qué grande ¿Has encontrado una brújula? Ahí Me está saliendo alarma Pero vamos a terminar esta misión Y ya está Excelente Muy bien Los datos dicen Sigue la brújula Vale Gracias por la ayuda Un placer Ahora Si te puedes quedar solo Keith me necesita Vale Adiós En serio tío amenazalo O algo macho Es que Me toca la moral eso Hacerle caso al tío Eter Va a encontrarle el cuchillito de la leche Este Bueno Pues hecha esta misión chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Porque ha sonado alarma Llevamos 30 minutos de capítulo Y bueno En el siguiente capítulo Pues más modo historia chicos Vamos a ver Qué más se cuenta el tío este A ver si encontramos el cuchillito este Que tenemos que ir aquí Por cierto Y estamos aquí al lado del pueblo Así que no hay problema Vamos a dejar por aquí Voy a guardar De hecho Por si las moscas Y ya está chicos Venga Dark Chiquenocho Se despide De este capítulo 15 De Far Cry 3 Y bueno Como siempre os ha gustado Like, favoritos Y suscribiros Venga chicos Hasta el próximo capítulo Adiós chicos Adiós Adiós Adiós